La víspera del Día Internacional del Síndrome de Down se ha celebrado en Bilbao un desfile de moda muy especial. Entre los participantes niños y niñas de la Fundación Síndrome de Down acompañados de caras muy conocidas de la sociedad bilbaína. Las entradas para esta pasarela organizada por la Fundación y por la Agrupación Empresarial Bilbao Centro se agotaron en 48 horas.